Otro hecho de inseguridad en nuestra ciudad, esta vez afectó a una familia cuya vivienda está ubicada en barrio Belgrano. Alvivientes ingresaron, se llevaron dinero y otros elementos. Le cuento la situación que pasé, más o menos a las 7 y cuarto de la tarde vengo a prender las luces, me estaba haciendo mi trabajo, vengo, prendo las luces de mi casa y los señores, malhechores como quien diría, 7 y 22 de la tarde me rompieron la puerta, me entraron, me rompieron todo adentro y se llevaron una suma de dinero bastante importante y bueno, una gente que tiene cámaras los vio saltar, uno estaba dentro de mi casa, otro estaba haciendo de campana y un auto lo estaba esperando a la puerta de la escuela. ¿Qué pasa? En la escuela no tenemos luces, no hay luces ni en la esquina, ni a mitad de cuadra, ni más allá. Entonces esto es una boca de lobo. Estamos contándole a la gente, estamos hablando de la zona donde se encuentra la escuela 432, momento que usted se retira y allí ingresan los malvivientes. Los malvivientes a mi casa, tal cual, fue así. Ellos se ve que nos estaban vigilando porque acá se ponen ahí, no se ve nada y bueno, entraron y lamentablemente nos hicieron un daño bastante grande porque somos gente laburante. Nosotros acá no nos damos con nadie, somos gente que vivimos trabajando, nos vamos a trabajar, volvemos y nada más nos dedicamos a trabajar y somos mi marido y yo. Pero la verdad, pensé que vivía en Chajarí y como era una ciudad con más gente, pensé que Montecasero iba a ser más tranquilo y no, te juro que quisiera irme lo más pronto posible de Montecasero. No pensé que me iba a pasar esto y no, no. Estoy re mal, re mal, una depresión. Huellas por todos lados y nadie encontró nada. No, no, no. No sabe la situación que estamos viviendo. Justamente iba a preguntarle eso, ¿no? La policía se hizo presente, ¿qué es lo que le dice? ¿Pudieron encontrar alguna prueba que en cierta forma comprometa a las personas que ingresaron a su vivienda? La policía vino a la media hora que la llamé, tuve que llamar dos veces porque no había patrullero. Vinieron, entraron, vino la perito, había huellas por toda la pieza, que en la madera no pudieron sacar, que en las copas que había, me habían sacado unas copas que yo tenía tampoco, había un arma de alguien comprimido, estaban las huellas, tampoco pudieron sacar nada. Así que, bueno, vinieron y no encontraron nada. Interpreto por lo que usted nos está contando que la oscuridad es el principal motivo, en esta zona al menos, ¿no? En esta zona sí, la oscuridad y no sé, mirá, acá me acabo de enterar ayer que una señora también le robaron a las 2 de la tarde, a una cuadra de mi casa. Así que es a cualquier hora, pero mi casa en este caso fue la oscuridad, porque acá saltaron y nadie vio nada. Y saltaron por el lugar de donde no hay luz. ¿Alguna vez usted realizó algún pedido justamente por el tema de iluminación? No, yo veía que venía a la municipalidad y con una caña prendían esa luz. No sé la modalidad que tienen acá, ¿viste? Yo no somos de acá nosotros y, bueno, son distintas las formas. Pero el resto, ya te digo, esa luz hace un mes que no tenemos luz. Y yo quisiera que vos vengas de noche y pases por acá. No hay luz, no hay luz, no se ve nada, ¿me entendés? Paranautos, motos, todo y bueno, le ve las caras a la gente. Y yo, lamentablemente, de decir, fue alguien, no lo puedo decir porque tengo el colegio y es continuo el movimiento de gente. Las cámaras lo que siguen registraron es eso que usted mencionaba, ¿no? En el momento que ingresaron a su vivienda. Sí, 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 la cámara de un vecino que fue muy amable me las mostró y se ve cuando entran los dos malvivientes y entran a mi casa y después saltan de la reja, salen caminando como si nada para la escuela y en la escuela había un auto esperándolo, un auto oscuro. Están viendo qué auto es y doblan acá a la esquina de mi casa. Además de la suma de dinero, ¿se llevaron alguna otra cosa? Sí, se llevaron un par, mi marido colecciona cuchillos y se llevaron un par de facones, esos cuchillos largos, se llevaron de ahí arriba y la suma de dinero y la llave de uno de los autos. Esos son datos que ya cuenta la policía para poder investigar, ¿no? Sí, 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 mi marido en estos momentos está en fiscalía y así que la policía ya está sabiendo todo. Bueno, algo más que ustedes quieran agregar sobre, bueno, este hecho que realmente es lamentable, ¿no? Que suceda y que, como lo marcábamos recién, no queremos que a nadie le pase. No, 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 por supuesto, por eso hice las denuncias, hice todo lo que tenía que hacer. Sé que no van a encontrar nada, pero para que estén sabiendo, pongan luces y que no les pase a ningún vecino más. Es muy lamentable, nosotros trabajamos y no queremos que nadie se lleve lo nuestro, porque nos cuesta mucho trabajar, más hoy en día, ¿no? Y después de esto que pasó, ¿tiene pensado tomar alguna determinación o lo va a pensar? No, no, quisiera irme ya de Montecasero, ya. Te digo la verdad, no quiero estar más. Ahora estoy con miedo, no estoy segura, le pegaron a mis animales. No, no, me quiero ir, me quiero ir, te juro, me quiero ir. No quiero estar más acá. No quiero estar más acá. En Wailers, planes de 5, 7, 9 y 12 megas. Consulta si estás dentro del área de cobertura. No te pierdas la super oferta primavera-verano de Cibernec. Llamanos y perí tu conexión en Juan Pujol 2046 o al teléfono 0810-777-0042. Cibernec, conecta tu mundo al mundo. Cibernec, conecta tu conexión en Juan Pujol 2046 o al teléfono de Cibernec. Cibernec, conecta tu conexión en Juan Pujol 2046 o al teléfono de Cibernec.